Nosotros ahora tenemos aquí a... no es un invitado, es parte de la casa que me va a acompañar un ratito. Acérquese nomás, señor Pablo Garrientos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, yo no te veía hace tiempo. ¿Cómo está tu vida? Te tomaste unos días de descanso, ¿no es cierto? Sí, claro, porque todos sabemos que trabajas mucho, no solamente aquí, en otras partes también. Ahí, bueno, Pablo es conocido de todos, pero usted dirá, ¿y por qué está Pablo aquí hoy día? Bueno, porque él es un especialista en deporte, eso sí que no hay que negarlo, lo que yo no soy. Lo que yo no soy, no soy especialista en deporte. Pero vamos a ver, bueno, primero mientras hacemos este contacto importante que queremos realizar el día de hoy, para contarle a todas las personas también, y con tu mirada de ex deportista, bueno, no sé si tanto, ex profesional, porque sigues jugando tú a la pelota, ¿no? No tanto, no tanto. No, ya no estamos mucho dedicados al deporte, o sea, tratamos siempre de jugar, pero es muy complicado ya después de cierta edad. Pero, ah, mira, me están diciendo, espera. Ah, parece que lo tengo que ver. Ahí sí, bueno, disculpen todos, vamos aquí a Pablo Garrientos. Ahí, conversame, por favor. Sí, ahí ya estamos, parece, conectados con Cote ahí, que estamos, bueno, viendo si se puede hacer alguna, la selección de Castro hoy día debuta, Pati, eso es a lo que he venido, igual a apoyar, ¿cierto?, al canal, en lo que se puede estos días que estoy todavía de canciones para lo que nos gusta a nosotros, que es estar con la gente, ¿cierto?, y en ese aspecto, hoy día debuta la selección de Castro adulta en Peumo, hoy día a las 17.30 horas con Algarrobo hace su debut. Para eso estamos tratando de hacer, a través de Cote de Sacuestro, contacto con Hernán Nani Mancilla, ¿cierto?, porque ahora iban a su último entrenamiento, ¿cierto?, lo de la mañana, más que nada de soltura, de ir a preparar un poco ahí el hongar, un poco lo que va a hacer este debut de esta selección adulta en Peumo, que se espera bastante de esta selección, tal como lo hacíamos con la juvenil, lamentablemente quedó eliminada, realizando un buen campeonato también, pero esperamos que hoy día se dé todo para la selección adulta con un buen comienzo ante Algarrobo el día de hoy. Oye, sí, bueno, contarles a todos que, bueno, Pablo, lo que contaba inicialmente, que, claro, no nos dimos cuenta que estaba ahí sin el micrófono conectado, claro, como Pablo es el experto aquí, estamos tratando de hacer un contacto con algunos de los representantes de la selección adulta, entonces, de fútbol de aquí de Castro, quienes van a debutar, como dicen ustedes, en este campeonato nacional, que se va a realizar ahí en la sexta región, en la región de O'Higgins, en... Peumo. Peumo, yo no conozco Peumo, ¿tú conoces el lugar? No, por ahí sí cerca he estado ahí jugando, pero en Peumo no lo ubico. No tienes el placer todavía. Es una zona de mucho calor. Sí, y mira que hoy día yo veía el tiempo a nivel nacional en toda esa zona, en la zona central de nuestro país, va a haber mucho calor en algunas partes. No me fijé en Peumo específicamente cuánto calor iba a ser, pero en muchas zonas, por ejemplo, ahí en San Felipe, en Los Andes, en el mismo Santiago, hasta 37, 38 grados se anunciaban. En Santiago algunas comunas 34, algunas 37, y yo creo que por ahí también van a andar. ¿Cómo es? Mientras tratamos de hacer este contacto, Pablo, pero que me cuentes cómo es para los jugadores cuando están acostumbrados al clima, por ejemplo, acá en Chiloé, que nosotros con 27 grados el otro día nos queríamos morir, ir a jugar a una zona con temperaturas totalmente distintas y que no están acostumbrados. Es muy difícil. ¿Baja eso un poco las posibilidades de rendir igual como lo hacen aquí en el sur? Según tu mirada de futbolista. Es complicado, es complicado. Nosotros tuvimos la ocasión de ir a jugar a Arica, San Vicente, Tahuatahua, con mucho calor, mucho calor también en Cabildo, alguna vez estuve jugando también, y es muy complicado. Por eso se juega más que nada tarde, para que un poco baje lo que es el sol. Hoy día Castro está a las 5 y media jugando. Pero también, de todos modos, hay mucho calor, mucho calor, 5 y media es un tema complicado, pero ya están dos días trabajando, viendo el calor, jugando en una cancha de pasto también, que les es complicado a la selección adulta de Castro, porque están acostumbrados a la cancha sintética, también es otro tipo de superficie. Eso también dificulta un poquito el desempeño, ¿no? Sobre todo para estos chicos, porque están acostumbrados, esta generación, es jugar en canchas solamente sintéticas, y lógicamente jugar al pasto natural complica. El bote, el... ¿Tiene más resistencia el rodamiento de la pelota cuando...? Lógico, el pasto sintético es más rápido. Ya, exacto. Y acá se tiende a parar un poco más. Es el juego, ¿no? Puede ser un poquito más veloz. Correcto. Así que ese aspecto, igual hay que ver, como debuta, los chicos estuvieron entrenando acá en canchas de pasto, ahí la comuna de Chón, Chimilupulli, y ahora llega a una cancha de pasto que en esa zona son muy buenas canchas, muy buenas canchas, también lo escuché, he hablado con varios de ellos, con algunos amigos, me dicen que la cancha es espectacular. Ahora, lógicamente también, como no estar acostumbrado, también come más piernas, es más complicada, más blanda, y eso puede afectar. Pero en ese caso hay que ver también la calidad que tienen nuestros jugadores, así que estamos tranquilos del debut del día de hoy. ¿Con quién me dijiste? Con Algarrobo. Con Algarrobo a las cinco y media de la tarde y en Peumo, así que... Vamos a estar atentos, nos tienes que tú traer toda la información después... Mañana estaremos también hablando de cómo les fue, cómo fue este debut entonces. No sé si hemos podido hacer el contacto con representantes, tú sabes con quién íbamos a hablar. Sí, con el Anni Mancilla, el técnico, cierto que, bueno, iban a entrenar. Tenían entrenamiento de 10 a 11, hay un traslado en un bus, por eso a lo mejor se ha demorado un poquito. Pero estamos esperando que sea todo para la gente del mundo del fútbol acá, que goza con esto de la selección. Ya tuvimos la semana antepasada, se tocó la selección juvenil, tuve la ocasión de ver algunos partidos, lo hicieron bastante bien los chicos. Y tienen todavía un... a ver, son chicos de 17 años, veía los llantos y eso es del deportista. En todos los deportes se gana o se pierde, hay que tener la cabeza de que tú entregaste todo, lo hicieron así. Felicitarlo a los chicos, a Fabián del Río, al cuerpo técnico, cierto, por todo lo que entregaron. No se dio, pero tienen una larga trayectoria en el fútbol. Algunos llegarán al fútbol profesional, que es su objetivo, y los otros seguirán a lo mejor jugando acá en su respectivo club y también volver a otra selección. Oye, sí, porque los jóvenes, bueno, los deportistas que tenemos en nuestra comuna, yo conozco varios que han salido a otros equipos ya más profesionales, empezaron aquí en Castro. Bueno, los vimos en el Nacional, que se realizó en Castro, donde salieron campeones y muchos de ellos se fueron a clubes deportivos más profesionales para ya dedicarse a eso. Entonces, esos jóvenes, esos niños, llevan el deporte que tú lo tienes que haber vivido también en tu juventud, ¿no es cierto? El deporte es una pasión, ¿no? No solamente un hobby de fin de semana para juntarse con los amigos, sino que es una pasión. Y así es como muchos jóvenes, muchas personas acá son apasionados del fútbol y del básquetbol también. Me avisan, Pablo, que parece que ya tenemos el contacto entonces con el técnico de la selección de adultos de Castro para que podamos conversar con ellos y ver cómo se están preparando. Vamos allá a contactarnos, entonces, a través de Cote Sangüesa. A ver, voy a mover esto para que, a ver, si no sé si es ahí. Ahí están, ¿ves? Acércate más para que te vean, porque en el fondo es contigo que tienen que conversar. No sé si me ve ahí, Hernán, Nani, Macías. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. No nos escuchan nada. Si nos puede colocar, Cote, la... Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mucho calor. Parece que no escuchan. Vamos a ver si podemos solucionar el audio para que ellos podamos tener esta conversación. Ahí los vemos. Ahí están, ahí están, entonces... ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahí tienen que parecer que ellos subieron un poquito el volumen del monitor, seguramente, ¿dónde están? Ahí están. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ahí están, entonces... ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y yo subí un volumen del monitor, seguramente, ¿dónde están? Ahí están. A ver, vamos, entonces, a ver si... ¿A quién vemos ahí en pantalla, Pablo? Bueno, Hernán y Mancilla, el técnico, ¿cierto? No sé, ¿hay algún problema ahí? Ellos están a puertas de entrar a entrar a entrar. Sí, ¿y quién más está? Creo que la va a salir. Ahí están, entonces. Vamos a volver, entonces, a intentar... Claro, porque ellos están, recordemos, en otra región del país. Estamos tratando de comunicarnos con ellos antes que se vayan a entrenar, antes que empiece el calor fuerte, yo creo, ¿no? Para que después ellos tienen... ¿Cómo es una jornada normal o tradicional de un equipo, por ejemplo, de fútbol, que se va a enfrentar en la tarde a un partido, digamos, que está dentro de un torneo nacional? ¿Entrenan hoy día durante la mañana y luego reposan? ¿Cuál es la dinámica de ese día o los días previos? Sí, bueno, hoy día yo creo que más que nada es desayuno temprano, van a entrenar, ¿cierto? Que es lo que van a hacer ahora, de 10 a 11, más que nada con movimientos con balón, elongaciones, estirar un poco y de ahí después yo creo que un almuerzo liviano, que es típico, ¿cierto? Siesta, que por lo menos ahora los chicos tienen el teléfono. Hacen siesta, ¿no? Antes por lo menos te exigían siesta, el que podía dormir. Pero más que nada relajado, estar ahí viéndote, a lo mejor leyendo un libro. Ahora ya con el teléfono estos chicos ya tienen otras facilidades, estar mirando a lo mejor algún video. Pero después ya relajarse para ir al estadio. Así que las horas previas son bonitas. El nacional es como un mundial en el fútbol amateur. Es bonito llegar, ¿cierto? Disfrutarlo. Para algunos es su primer nacional, para otros ya tienen dos o tres nacionales. Tienen ya una trayectoria, algo bastante de experiencia. Y eso también es importante. Castro tiene una historia en el fútbol amateur. Son tres títulos nacionales, dos a nivel adulto, ¿cierto? Tres a nivel adulto, perdón, y uno a nivel juvenil. Cuatro títulos. Entonces, lógicamente que todos igual ya tienen un nombre. Una trayectoria, una experiencia también, ¿no? Sí, yo creo que es un partido que Algarrobo tiene la misión de tratar de ganar la Castro y Castro, lógicamente, manejar la ansiedad, los nervios, los primeros minutos. Y con la experiencia de sus jugadores, ¿cierto? Y la calidad, yo creo que hoy día deberíamos dar bastante vida ante Algarrobo. Oye, y aunque muchos de ellos ya tienen la experiencia, como decías tú, de haber participado en distintos campeonatos, tanto a nivel nacional o regional, ¿igual existen esos nervios en las horas previas? ¿O ya es una cosa que ya pueden manejar o que ya manejan? Desde tu experiencia, yo no sé lo que a lo mejor ellos están sintiendo, pero me imagino que tú, que has estado en ese mundo, conoces un poco lo que se vive. Sí, la ansiedad más que nada, las horas de llegar al partido, nervios siempre va a haber. Siempre va a haber nervios, pero lo importante es que la ansiedad no te maneje, lo sepa manejar dentro del campo de juego. Y como te digo, yo creo que acá esta sección tiene la experiencia, tiene jugadores de mucha jerarquía. Y tengo la convicción, ¿cierto? Que van a hacer un trabajo bastante bueno al día de hoy al Algarrobo. Y es de esperar. Siempre el primer partido es importante, empezar no perdiendo, ojalá ganando. Y un empate. Lo importante es no perder, porque lógicamente eso va un poco marcando lo que va a ir viendo después el campeonato. Pero confío en estos chicos, confío en la calidad del cuerpo técnico, ¿cierto? De la diligencia, de los jugadores, que se puede hacer bien un trabajo muy bueno ahí en Peumo. Oye, ¿tú sabes si a lo mejor para las personas, todos los que siguen a la selección de adultos de Castro, tienen algún lugar donde van a poder ver en algún Facebook el mismo campeonato, haya organizado la transmisión, el streaming en alguna parte para que puedan ver el partido? ¿O eso no está coordinado? No, hay medios que están allá de Castro, ¿cierto? La radio Siloé, Radio Nahuel, que son las que están transmitiendo en vivo y en directo esta participación de la selección de Castro en Peumo. Así que ahí van a estar pudiendo apreciar, ¿cierto? Porque también viajó una pequeña barra, hay familiares, gente que viaja también y que está cerca, cercana, varios amigos que viven en Santiago, que viven alrededor, viajan también a mirar estos partidos, así que va a haber, yo creo, una buena acogida y una buena barra también la selección de Castro. Oye, a lo mejor si podemos hacer un contacto telefónico para poder escuchar un poco, porque seguramente ellos están a puertas a ir al entrenamiento, como comentabas tú. No sé si puedes realizar una llamada, Pablo. Voy a tratar de llamar acá, se puede contar con el altavoz, ¿cierto? Nuestros televidentes puedan, para que nuestros televidentes puedan escuchar de parte de ellos el ánimo, cómo está. Mira, a ver, Dani, mira, podemos hablar acá por teléfono, yo voy a colocar el altavoz, conversamos un poco porque fue imposible así el tema. Así que, ya, ya, ahí vamos entonces a hacer... Ya, correcto, mira, estamos en vivo, bueno, me sigue Hernán Mancilla que están entre muchos cerros, que por eso también la señal es muy complicada. Así que, Nani, bueno, primero que nada saludarte, agradecerte, sé que están ahí ya a punto del último entrenamiento, antes de su debut, hoy día te agarró, cómo está el equipo, cómo se encuentran todos para el debut. Maralito, sí, mira, buenos días, creo que todo bien, los muchachos en este momento están haciendo un trabajo preventivo de un poco para soltura, para estar bien luego en la tarde para el partido. Así que, un trabajo de elongación, tú sabes, así que estamos todos bien, no hay ningún problema, esperando ansiosos, todos con ganas de ya que empiece el campeonato para nosotros, la idea es estar en óptimas condiciones luego para que entreguemos todo dentro del campo de juego. Ahora, Hernán, bueno, sabemos el calor que hay ahí en Peumo, ya habíamos vivido esa situación cuando estuvimos hace muchos años en San Vicente, pero a las cinco y media de la tarde se siente el calor, ustedes que ya están dos días ahí. Sí, Pablo, yo creo que el calor es muy fuerte, temperaturas muy altas. Nosotros ayer estuvimos todo el plantel en los dos campos de juego que vamos a jugar y a esa hora a las cinco de la tarde el calor es realmente insoportable. Mira, una ventaja que podemos tener es que cuando uno hace mucha calor allá en el campo y uno juega en el sistema de las plantas, los pies, se hace insoportable de repente jugar. La ventaja que podemos tener es que con el calor los pies no sufren tanto, las plantas de los pies no sufren tanto por el pasto, así que esa es una ventaja igual para nosotros. Pero bueno, están las condiciones así, nos colocaron en esa hora para jugar y bueno, tenemos que afrontarlas por lo menos que a otras. Tenemos las mismas posibilidades que el equipo rival, así que depende solamente de nosotros, de lo efectivo que sean los chicos, de que hoy día sea un gran partido por parte de nosotros y que todo nos salga bien, porque es importante siempre ganar al principio, siempre llevarse los tres puntos, es muy importante iniciando un campeonato tan corto como este. Ahora, ¿cómo ve el césped? Se ve bastante bueno, por lo menos lo que uno ve acá en la televisión, se ve de buena calidad, ¿cómo lo has visto? No, maravilloso, maravilloso presenta, creo que podemos encontrar canchas similares a esta, creo que están en muy buenas condiciones, pasto cortito, realmente da gusto, las canchas son grandes, así que no, todo bien, ayer nos tocó estar en la inauguración, igual ahí en el estadio Permo, un estadio Comepierra bastante, bastante esponjoso el terreno, creo que, yo creo que por ahí igual va a pasar gran parte del campeonato del rendimiento físico que tenga cada equipo, porque las canchas son bastante pesadas, Pablo. Oye Hernán, bueno, a pesar de eso, sabemos del calor todo, ¿cómo ha estado lo que es también la logística, la villa, la villa olímpica, que también es importante, las habitaciones, la comida, que eso también es importante también en Unión Nacional? Mira, Pablo, la villa olímpica, sí, generalmente son como todas, son como todas, no ha cambiado mucho, la alimentación no es como mucho, los gustos necesarios para deportistas, hay tranquilidad, hay buen orden, hay mucho espacio, incluso ahora estamos entrenando en un gimnasio aquí, que en el colegio, echado pero abierto, así que las comunidades siempre están, bueno, de ahí el ambiente lo hace uno en el lugar donde duerme, uno crea el buen ambiente y las cosas así te salen mejor. Correcto, lo otro también, bueno, hoy día, ayer tuviste la ocasión de ver a los dos partidos que se realizaron ayer, al local Apeumo, ¿cómo se vieron los equipos, por lo menos que se presentaron el día de ayer? Mira, nosotros estuvimos mirando, miramos los dos partidos con los muchachos en el estadio, era así analizando a grosso modo, yo creo que un poco ansioso todos los dos equipos, los cuatro equipos que jugaron ayer, entrando con mucha presión, creo que realmente en la ansiedad cuando tú tienes mucha presión te empiezas a jugar en contra, y creo que le pasó a eso, a los dos partidos que vivimos, le pasó a eso a las cuatro selecciones, creo que la ansiedad un poco le jugó en contra, creo que no estaban muy finos los pases, no hubo mucha claridad, pero son iniciaciones de campeonato y realmente son así, no hay que jugar bonito para obtener los tres puntos y salir a los dos, yo creo que hay que ganarlo, solamente hay que ganar estos campeonatos, y después con el proceso de paso a los partidos, uno se irá adaptando mejor a las canchas, al sistema, al calor, a muchas cosas que van pasando dentro de los campeonatos, pero yo creo que la iniciación estuvo bien, creo que se notó un poco más el último partido de Natales de Mochou, a mí me gustó mucho Natales, pero Peumo fue superior 2 a 1, hasta que cuando se les cruzaron en el central, y de ahí todo salió como ellos querían, de ganar el primer partido, así que es un club bastante cerrado, eso lo son 5, tienen que clasificar 2 cosas todos los días, y se hace más difícil para ellos. Correcto. Bueno, ustedes no me conocen porque yo no soy muy deportista, pero soy Patricia, periodista aquí del canal, les deseamos mucho éxito, comentábamos justamente con Pablo, lo difícil que debe ser jugar con el calor que hace allí, justamente hoy día las temperaturas van a estar muy altas en la zona central de nuestro país, así que nada, desearles mucho éxito, que les vaya muy bien, bueno, la dieta decía que es balanceada, ya me imagino cuando regresen ahí, van a celebrar con un asadito y con la comida acostumbrada aquí, de nuestro territorio, así que bueno, los invitamos, sea el resultado que sea, para que vengan aquí a compartir con nosotros y con toda la comunidad a través de nuestras pantallas, puedan compartir la experiencia de este campeonato nacional en el que ya van a debutar el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias por el contacto. Sí Hernán, bueno, se hace suerte, éxito, saludo, un abrazo a todos los chicos, un buen debut el día de hoy, y mañana estamos a los cientos de hacer un contacto después del primer partido para analizar un poco mañana también, dentro de la mañana, así que un abrazo amigos, ahí estamos conversando durante la tarde. Chabuelito, un abrazo amigos, que estés bien, un abrazo siempre por ser contigo, saludos a toda la gente de Cacho, vamos a tratar de hacer el esfuerzo más grande, que ustedes saben que es dar todo dentro del campo de juego, que es lo nuestro, y que nos apoyen, ya sea la distancia, que sean vibras positivas, para que nosotros podamos salir a abrir, yo soy día de este partido, y llegaron nuestros puntos, así que saludo a toda la gente, saludo a mi familia, a todos allá, así que los muchachos están en muy buen ánimo acá, así que lo hemos pasado, todos bien, estamos todos tranquilos, así que eso sería Pablo. Listo, un abrazo, nos vemos. Un abrazo amigos, que estés bien. Éxito, éxito. Bueno, ahí entonces conversábamos con el técnico, vamos a dejar esto acá, eso, muy bien. Al final el Cote Saguesa lo solucionamos en dos minutos, yo creo que era más fácil hacer esto, perder un poco de tiempo, pero era mejor hacerlo mirándolo a ellos, ojalá mañana podamos hacer a lo mejor un contacto después del debut, que es el día de hoy a las cinco y media, para que toda la gente esté pendiente de esta selección adulta, en su debut frente a Algarrobo, 17, 30 horas. Oye, y bueno, no pudimos hacer esta videollamada, pero lo pudimos escuchar y mientras pasaban imágenes de la llegada de ellos ahí al lugar, al campeonato ahí nacional, en la región de Ejís, donde estaban, veíamos, tuviste las imágenes, bueno, tú los ubicas más a ellos, ahí estaban llegando, compartiendo, ¿no es cierto?, sacándose las fotos, así que bueno, nosotros de momento les vamos a desear todo el éxito del mundo, no la suerte, porque ellos se han ganado este lugar donde están. Ve por aquí, Pablo, ahí, para que te veas. No me toques, no me toques. No, no te voy a tocar, solamente. Oye, bueno, así que mucho éxito, y ahí vamos a estar compartiendo entonces con ustedes cómo va el desarrollo de este campeonato, sobre todo para el equipo de Castro. Muchas gracias, Pablo.